Hola a todos, Rafael David, les habla nuevamente desde Kissimmee, Florida. Y quería mencionarles lo siguiente, y es que se están comunicando conmigo diferentes testigos de Jehová, activos. Algunos quizá inactivos, otros pimos, pero que no están ni expulsados, ni todavía han renunciado. Pero me han estado comunicando lo siguiente. Ancianos, nombrados en la congregación de los testigos de Jehová, ahora están indagando en la vida personal de cada uno de ellos. ¿Con qué propósito? Ellos quieren averiguar el por qué ya no están asistiendo a las reuniones como antes. Claro está, por el asunto de la pandemia no se están reuniendo físicamente, pero no están haciendo acto de presencia a través del programa Zoom para las reuniones que se están celebrando. Y por lo tanto, los ancianos nombrados en la congregación, siguiendo las instrucciones de la sucursal, están ahora indagando en la vida personal de cada uno de estos. Y lo que quieren averiguar es en qué andan, qué está pasando con ellos, por qué no están asistiendo. Y automáticamente, dos opciones tienen ellos para contestar. O sea, tienen dos preguntas, o mejor dicho, dos contestaciones distintas. La primera contestación, se puede ser, obviamente, que habrán hecho algo. Eso es lo que ellos temen. Y la otra contestación, no, yo no he hecho nada, simplemente no estoy asistiendo. ¿Por qué? Y ahí viene el asunto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No estoy asistiendo y les voy a pedir que me dejen de estar haciendo preguntas. Pero ahí comienzan ellos con la presión. O sea, ya los ancianos están empezando a presionar a los mismos publicadores para sacarles información, tratar de sacar un por qué, por qué no están asistiendo a la reunión. Ellos saben el por qué. Y el por qué es, simplemente, porque ya han perdido la fe en la organización de los testigos de Jehová. Quizás no han perdido la fe en el divino, en el creador. No es que hayan dejado de creer, simplemente, que ya no creen que la organización de los testigos de Jehová sea la llamada organización de Dios en la tierra, el pueblo de Dios en la tierra, el único conducto de Dios en la tierra, etcétera, etcétera. Y ya están expresando ciertas dudas relacionadas al cuerpo gobernante. Eso automáticamente los califica como personas que están rayando en la postura. en la postura. Posterior a ese tipo de conversación, ¿qué ocurre? Comienzan entonces a citarlos para nuevas reuniones entre ellos con la posibilidad de que hayan tres ancianos. ¿Y ustedes saben lo que eso significa? Comité. O sea, ya los ancianos están comenzando a querer juzgar por nada. Si ya usted no está asistiendo y la razón es dudas, ya lo ponen a usted como un posible apóstata. O sea, ellos están haciendo, por decirlo así, una cacería de brujas. Y no es que seamos brujos, aunque si lo fuéramos, ellos estarían temblando porque el poder de Dios no lo tienen. Pero la realidad es esa. Esa es la actitud que ellos están teniendo. Ellos son los que están persiguiendo. Ellos se victimizan diciendo, nos persiguen porque somos el pueblo de Jehová. Eso está profetizado. Perseguirían al pueblo de Dios en estos días. Pero la realidad es que son ellos los que están persiguiendo a sus propios adeptos, metiéndose en la vida de ellos para indagar en sus asuntos y tratar de averiguar el por qué ya no están asistiendo con regularidad. Y el propósito de todo esto es quizás acusarlos de apostasía y tratar de formarles un comité y acabar de sacarlos. ¿Con qué propósito? El chantaje. Porque ese chantaje se va a manifestar a través del ostracismo. Comenzar la separación de la familia. Y esa separación pues obviamente va a crear cierto trauma, cierta frustración, problemas mentales, emocionales en esa persona. Y mediante el chantaje lo que van a querer es que regrese, que se someta a la organización cuando la realidad es que ya no tienen fe en ella. O simplemente esa persona si no puede resistir sabemos que algunos han terminado hasta en desgracias. o a otros pues se les hará difícil pero de que lo pueden superar sí, lo pueden superar. Eso no hay duda. Simplemente tengan ustedes eso claro. Que ahora se está poniendo de moda el que los ancianos se están dedicando a llamarlo a usted mandarle o enviarle mensajes de texto o quizás enviarle una carta o tratar por todos los medios posibles de reunirse con usted para tratar de sacarle esa información. Está de usted si le quiere dar la respuesta o no pero eso se va a venir. ok con eso los dejo y que tengan todos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén y será hasta la próxima hasta luego un saludo.